Muy buenos días, ¿cómo están todos? Tenemos ya toda la información acerca del pronóstico del clima y como siempre también saludos a todos los usuarios que ya se comienzan a unir. Recuerden que al final de nuestra transmisión interactuamos ahí dándoles saluditos desde donde quiera que se conecten y ¿qué les parece si comenzamos con una sonrisa nuestro día último día de octubre? Yo sé que muchos se están preparando para esa noche de Halloween, para esas fiestas también, ¿verdad? Para los chiquitines. Y bueno, comenzamos con imágenes de nuestros usuarios y esta fotografía, lo personal, me encanta muchísimo. Esta fotografía nos la manda Edwin Hernández del Muelle del Puerto El Triunfo Usulután. Miren qué bonita, qué impresionante. Sin duda que esta fotografía fue tomada con un dron y me gusta cómo se mira la calidad y sobre todo los colores. Así que muchísimas gracias Edwin por compartirnos esta fotografía. Tenemos otra desde el Parque Central de la capital de Guatemala. Edgar Estrada nos comparte esta fotografía. Muchísimas gracias. Carla Velázquez desde Nueva York, Estados Unidos. Ahí las diferentes calabazas, ayotes y todo, ¿verdad? Los colores que en esta época, ¿verdad? Resaltan mucho en estos lugares. Gracias Carla. Frankie Escalante, el Puente de Colima en la Troncal del Norte. Miren qué impresionante el celaje, ¿verdad? Muy lindo, muy bonita. Gracias por captarla y por compartirla junto a nosotros. Bueno, vamos a ver. Comenzamos con información y es que para este jueves en la madrugada se tuvieron tormentas débiles en Santa Ana, en Aguachapán y también en algunos sectores de San Miguel y Usulután, como podemos reflejar acá en este mapa. Y a esta hora no se registran lluvias, pero para lo que resta de la mañana se espera acumulación de nubosidad en algunos puntos, como Sonsonate, como Huachapán, en la cordillera también Apaneca y La Matepec y en la franja noroccidental. En estas zonas podría llover de forma aislada al final de la mañana o a inicios de la tarde. Además, también en la tarde se pronostican tormentas que podrían ser ocasionalmente fuertes, principalmente en la franja norte y en la cordillera volcánica de nuestro territorio. Por otra parte, las autoridades de medio ambiente anunciaron que se acerca este jueves un frente frío al Golfo de México, por lo que en El Salvador podríamos tener vientos del norte ligeramente acelerados, sobre todo en las zonas altas a partir de esta noche y eso es lo que está ocurriendo. Por eso nos podría estar afectando. El viernes también van a continuar los vientos nortes en El Salvador, influenciados también por una alta presión. Y como dije que es el último día de octubre, ¿qué les parece si prueban este delicioso sabor que se llama La Tec Pumpkin Marshmallow? Una combinación única para este miércoles en el Media Café. El precio es de $2.75 y el Media Café está ubicado justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena para que prueben todos esos deliciosos sabores. Y ahora vamos con las temperaturas para este día. 31 grados centígrados la temperatura máxima para Santa Ana, 19 la mínima. Para San Salvador, 30 a la máxima, 20 la mínima. Para San Miguel, 34 grados centígrados la máxima, 22 grados centígrados la temperatura mínima. Hablando de la situación internacional, queremos comentarle la situación de Estados Unidos. Las rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora, que son las más fuertes de la última década, mantienen en jaque a California al avivar los múltiples incendios que están arrasando miles de hectáreas. Esto es lo que están viviendo. Este miércoles se produjeron nuevas evacuaciones mientras el incendio avanza y amenaza la biblioteca donde descansan los restos del expresidente Ronald Reagan y su esposa Nancy. Además, también les informo que un terremoto de magnitud 6.5 sacudió hoy Filipinas. Al menos tres personas fallecieron. Es el tercer terremoto por encima de la magnitud de 6 que se produce en la zona en las últimas dos semanas. Y nosotros queremos invitarles a que nos tenga ahí en sus favoritos y que nos guarde el WhatsApp de la prensa gráfica es 503-76-82-5525 para que nos comparta imágenes, puede ser de paisajes, de platillos típicos, de cosas que extrañan, del Salvador. Así que ahí guárdelo en sus favoritos y me voy a, en este momento, a conectar con los usuarios que están ahí en nuestra transmisión. Saluditos para Enrique Barrera, saludame, que tenga un feliz día. Igualmente para ti, querido amigo, te mando un abrazo grande. Saludos para Antonio Sánchez, dice desde Maryland. Saludos para Naomi Aguilar, buenos días, bendiciones. Saludos para Fausto, que está allá en su casita, viendo conectado. Saludos para Miguel, Miguel, saluditos desde Washington, dice Jolly Meléndez. Saludos desde Los Ángeles, está conectado también Hugo Rolando, desde Chetumal, Quintana Roo, México. Un abrazo grande para ti, amigo. Saludos para Rafael Villatoro, saludos para Jonathan, que está desde Honduras hasta la Colonia Palermo, dice. Saludos al perro y saluditos. Melvin nos manda ahí uno GIF, muy alegre, saludos también. Bueno, yo les deseo un bonito día, que la pasen muy bien, que todo les salga, ¿verdad? Chévere, como decimos, y les espero el día de mañana con más información, con más pronóstico del tiempo y también más fotografías de ustedes, nuestros usuarios. Gracias, que tengan un feliz día.